¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, en esta sección de Bote Pronto. ¿Qué nos tienes esta semana, Maletitum? Bueno, pues lo que tenemos es el final de la liga. Última, última jornada. Alea Yacta Estre, bienvenidos. Y bueno, ustedes díganme que piensan, primer juego en jueves, Atlético de San Luis, que todavía espera librarse del pago de los 120 millones, contra Pachuca, que está peleando la liguilla, a falta de, digo, a Pachuca le faltan dos juegos, porque juegan el lunes, pero bueno, está en el lugar 15 con 17 puntos. ¿Qué creen que pase? Pregunta, ¿ese partido es de tres puntos por setaje o de seis? No, no tengo el dato, Iván, pero... Bueno, la cosa es que si gana San Luis, puede salvarse. Se fue el día de Atlas. Ajá. Es que no sé si ganando ya se salve, o tiene que esperar a que el Atlas... Ah, no, sí, no tiene que ganar a fuerza el Atlas, o sea, más bien, el Atlas para salvarse, tienes que ganar a fuerza. Aunque gane San Luis. Ah, que gane San Luis, sí, sí, sí. Ah, ya. Muy bien. Pues, ¿qué pienso? Que San Luis tiene que salir con todo. Es San Luis. San Luis. Yo creo que tienen que decirle a los jugadores, o sea, ahí te va o si quieres el 10% si no pagamos los 120 millones, y se lo parten a ustedes. Deja el 10%, el 1% sería bastante. Sí, algo, algo. Sí, con el 1% mátense del campo y saquen esos tres puntos. Sí, de hecho, jugando como jugaron contra Cruz Azul, les alcanzaría. Entonces, el más necesitado va a ser el Pachuca, entonces. Sí, porque el Pachuca es un equipo gitano. Sí. La verdad es que no ha tenido la consistencia este torneo, ¿no? Sí, va para arriba y para abajo. Entonces, vamos porque San Luis, porque San Luis, ok. Luego, el viernes continúa la jornada de Caxa, que ya no tienen vela en el entierro, contra el Atlas en Aguascalientes. Híjole. Aparte de ese, es un partido calificado de alto riesgo. Sí. Con las rivalidades de las aficiones. Sí, sí, claro. La verdad es que es un partido muy complicado. No sé si, creo que si dejan entrar gente ya, ¿no? En Aguascalientes. Sí, en Aguascalientes ya, desde hace un mes. Sí, entonces va a ser un partido muy, muy complicado y muy riesgoso. Muy riesgoso. Yo me voy a que Necaxa con el Memo Vázquez, yo creo que van a empatar. Sí, también yo. En el lugar ocho de la tabla en este momento convencio. Claro, pero como dice el agitador, si no gana, si no gana, entonces paga y aparte se queda sin viguilla. Sí, tiene que ganar. Yo sí pienso que va a ganar. Ya el Necaxa ya le está. Bueno, y la ventaja o desventaja es que ya va a conocer el resultado de San Luis, entonces. Sí, también, o sea, eso sí. Va a depender en cierta forma, pero yo pienso que gana el Atlas, ¿eh? Por lo mismo que se está jugando dos cuestiones. Yo creo que empatan. Bueno, y luego ese mismo día, pero más tarde, los Bravos de Juárez. Sí, pero tú lo dijiste. Ah, no, yo voy con el Atlas, definitivo. Ok, yo digo que empatan, sale. Sí. En el partido de más tarde, el mismo viernes, los Bravos reciben a los Diablos Rojos. Los Bravos también ya están eliminados. Y bueno, Toluca está en lugar ocho, en lugar siete. Siete, siete. Y dos con veintidós puntos como otros cuatro equipos. Bueno, cuatro en total. Este, ¿qué gana Toluca? Uno cero, muy cerrado, pero yo creo que gana el Toluca, saca los tres puntos. Yo pienso que empatan, o sea, realmente, Toluca se vio bien contra el América, pero pues vimos que también no era el América. También Juárez no es grande. Pero Juárez es penúltimo de la tabla, sí. Pero hubo un ratito contra Querétaro que estuvieron por lo menos veinte minutos que pudieron haberle metido dos goles a Querétaro. No lo hicieron. Yo voy que gana Toluca. Yo que empata. Tú. Yo también creo que, aunque Juárez es un equipo que se le dificulta, pero yo creo que sí van a ganar. El Diablo va a ganar. Perfecto. Ahora sí. Viene Chivas en Guadalajara contra Tigres. ¡Tigres! Tigres están con los mismos puntos. Uno en el nueve y otro en el diez. Chivas en el nueve, Tigres en el diez. Eso es clave. Con veintidós puntos. Pero si brincas una posición, recibes el partido del repechazo. El ocho. Sí, el ocho. O sea, es clave eso. En Guadalajara, si empatan, ¿quién queda arriba? El Chivas. No, yo creo que va a ganar Tigres porque quieren dárselo. Sus jugadores quieren despedir bien al Tuca. Sí, yo también pienso. Se vio también un deseo ya en este clásico regio de querer hacer, pues, por lo menos estos últimos partidos como un homenaje al Tuca que les ha dado tanto. Entonces, yo también pienso que se la lleva Tigres. A pesar de que ha estado jugando ya mejor en las Chivas, o sea, va a estar parejo, pero... Tigres me quedó. Sí, yo también Tigres. Yo creo que Chivas va a estar más cerca de ganar, pero al final va a haber un empate. Está bien. Sí, he visto más mejoría en Chivas que en Tigres. Entonces, bueno, después, en donde la vida no vale nada, otro clásico de la región, León Querétaro. Otro que se nos va. Otro que se nos va. Otro que se va. Nacho Ambriz ya ha confirmado que no renueva. El campeón, el campeón León, 23 puntos, solo uno arriba, y el Querétaro tiene 21 puntos. O sea, están los extremos de los de en medio. Yo creo que gana León. Complicado, pero ganó León. Sí, 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 León. Digo, realmente, apenas sí le pudo ganar a Juárez. O sea. Sí, pero León perdió con Mazatlán y golearon. Bueno. Sí, que fue un partido, y bueno, ya lo platicaríamos si se puede en otro momento. Pues estuvo muy bueno y muy... Estuvo muy raro. Y aparte de todo, expulsado el Chapo. Sí, por eso pienso yo, bueno, sí es cierto, ya sin Chapo no va a ser lo mismo. Exacto. O sea. Ya aún así creo que a León. Pero yo creo que gana León. Sí, yo también voy con León. Sí, sí, sí. Bueno, más barrigo tampoco está, bueno. Sí, pero León, yo te... Aparte por lo que dices, León se puede meter hasta los primeros cuatro. Entonces, sí es muy, muy relevante para León. Bueno, y luego, yo creo que el juego más, con menos chiste de la jornada, Cruz Azul contra Tijuana. Cruz Azul ya se quedó el primer. Y Tijuana está en el lugar, está en el lugar 13 a dos puntos del 12. Sí, 19 puntos tiene. Pues sí, tiene que jugársela con todo. Entonces... La recalificación. Sí. Yo creo que va con Tijuana, pero no creo que le alcance, yo creo que empatan. Yo creo que va en el Cruz Azul. Y empatan, sí. Empatan, empatan, porque sí, también no... Por más que quieran, ese equipo... Qué lástima, porque empezaron bien, pero bueno. Otro Toluca más. Ok. Bueno, el otro está muy bueno también. En el Gigante de Acero, los rayados reciben... A los cañoneros de Mazatlán. El Mazatlán, el jefe de gol. Monterrey está en el cuarto lugar, pero en la fila. Y Mazatlán peor, está en el 12. Sí. Entonces, con 21 puntos. Además, Monterrey viene de tres perdidos, ¿no? Sí, los tres últimos. Contra Chivas, contra... Perdió el... Tígueres. Contra Pachuca, ¿no? Pachuca, Chivas y Tígueres. Sí, perdió los tres de la semana. Y Mazatlán, pues viene mejorando definitivamente. Por lo menos con un ánimo tremendo, después de haberle ganado a León. Sí, o sea... Y además, ellos sí están jugando la calificación. Yo creo que gana Monterrey. Yo creo que va a haber un empate. Empate. También voy a hacer que ahí nos ayude un poco para... Vas a volver a tus viejos costumbres. Los empates. Los empates. Perfecto. Bueno, y el domingo, Santos-Puebla. Los dos están clasificados. Sí. Sí. Yo creo que para eso ya... Yo creo que... Buen estar. Sí. Yo creo que gana Santos. Sí. No creo que arriesgue tampoco mucho. Tampoco Puebla y todo. Tienes que jugar tu... Cuidar tus jugadores. No tienes que tener elecciones y todo. Sí, yo creo que gana Santos. Bueno. Sí, de hecho, entrarían de todos modos. O sea... Sí, yo también. Probablemente sean el 3 o 4 Santos. O sea, que sí, Santos va a ganar. O sea, yo también. Que empatan. Buscar entrar directo a la Liga. Sí. Y Puebla, pues ya está casi. Y bueno, y el domingo también, por la noche, el clásico del periférico. O de... Águila. Pumas, América. Pumas. Pumas, pues es el que está. El que tiene que ir por todo. Y América, pues ya... No sé qué hará. Pues mira, yo pienso que ya la América depende mucho de lo que... Como le vaya con el Portland entre semana. No creo que vuelva a arriesgar jugadores. Va a ser lo mismo que con el Guantataluca. Va a darle chance a los jugadores que vienen saliendo de lesiones. Porque pues ya no cambia su posición para nada. Bueno, los Spine ni los vienes. No, ni para arriba ni para abajo. Sí, ya no cambia nada. Y tampoco creo que dejan ganar a Pumas. Pero Pumas... Sí, no creo que le dejan ganar a Pumas. Pero Pumas tiene la base de clasificar. Sí, yo creo que va a ser empate. Yo que gana Pumas. O sea, son muchas las cosas que están en juego para ellos. Y por lo menos eso va a ser lo que va a motivarlos. ¿Tú? Molectitud. Molectitud. Habla, habla, responde. Pumas, Pumas. Ah, ok. Pumas. ¿Me perdí un poco? Ya le salió lo gato. Sí, que salió. Bueno. No se te escuchaba. Pues eso es lo que tenemos de pronto esta semana. Ok. Nada más de pronto debería ser el comentario de cómo vamos en la Champions. Y que yo dije que no iba a haber bicampeón. Y ustedes dijeron que sí. Del... No, Champions no. Ustedes dijeron que iba a haber bicampeón con el Bayern. Sí. Ah, no. Yo decía que llegaba a semifinales Bayern. Eso fue. Ah, claro. El Bayern. Claro, el Bayern. Ustedes dijeron que iba a haber bicampeón de la Champions. No, no. Yo nunca dije bicampeón. Pues sí. Por eso yo dije. Yo sí decía que perdía contra el París. Pero hasta ahí. O sea. Ahí sí. Yo sí me acuerdo. Porque hasta dije de los cuatro. Fue el único que no le atiné. Ahí está grabado. Dijeron. Por eso. Yo sí. Yo estoy seguro de lo que dije. Y eso fue. Ya vamos a ver. Ya voy. Final inglesa. Ah, bueno. Ya se vamos a la final. Yo creo que va a ser Madrid City. No, ya voy. Chelsea City. Como Chelsea City. No, no. Es Madrid City. Perfecto. Aparte. Madrid es de los. Marcados por la Superliga. Sí, 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 sí. Pero bueno. También Madrid prácticamente tiró la liga. Porque se está dedicando nomás a la Champions. Sí. Y de hecho. Bueno. Todavía tiene. Pero no tiene jugadores. O sea. La verdad es que está muy, muy, muy. Este. Bueno. Está hecho un hospital el equipo. Muy escaso. Sí. No puede para los dos torneos. Sí, sí. Sí le falta. Sí. Pero bueno. Que nos den. No lo sé. Es el maldito. ¿Qué es el maldito? ¿Quién creen? Eso. Sí. Que compartan también ustedes. Chelsea City. ¿A quién? ¿Quién es su favorito para la Champions? Para la final. Para la final. Pero ideal. Prefería el Chelsea. A ver. Pero bueno. Vale. Saludos. Like. Continuamos. safe.